Dime, ¿qué carajo fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y quiero dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tú me hiciste Hey ma, ¿cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te doy puesta pa'l chino, pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras platico Usiste hasta aliendo a hablar romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cague la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, viste al mar Amanecimos ese día No fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora Saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si yo en la disca pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabes igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Solo dime cuándo quieres que te meta Que hoy ando con el combo Lo rompe discoteca Es que bebé, tú eres la neta Pero Solo quiero que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Solo falta que te decidas Pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Quiero invertir lo que me gasté Pero todas las sustancias son más que las tres Dime ¿Qué puta fue lo que me hiciste? Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabes igual Pa' qué te voy a mentir Ando con polo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby No lo quiero repetir Pa' la playa Pero nunca pensé Iba a ser mi último día ¡Gracias! ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre amanecerá Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra Pero es lo que hay y qué maldad Quiero olvidar, se va a lograr El dolor, poco a poco se fue borrando Tú y yo, nuestra historia se ha terminado Yo se fue por bien de los dos, tal vez el amor se acabó No sé qué fue lo que pasó Pero al chile sí me dolió Bye Mejor sigue tu camino Mientras como y tomo vino Que estar contigo ya no me combino Bye Y ya me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos ya no me interesan El dolor, poco a poco se fue borrando Tú y yo, tu y yo, nuestras almas se abandonaron Yo se fue por bien de los dos, tal vez el amor se acabó Tal vez seguimos en calor, tal vez a mí no me ayudó Bye Mejor sigue tu camino Mientras como y tomo vino Que estar contigo ya no me combino Bye Y ya me da igual que la neta Me distraigo con princesas Y a mí tus besos ya no me interesan Ah, 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 ah Ah, 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 ah No, no, no La noche Tienes de en permanencia P theme Tienes de en permanencia Sonido 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 Compa, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola Me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola ¿Cómo baila? Me acerco y le pido todo un verbo Tomamos trago sin pero Solo tentación Le dije Voy a conquistar tu familia Que en unos días vas a ser mía Me dijo Que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vato Como yo actúa ¿Quién te va, mija? Y por la WP, viejo Así nomás con papel Y con puro eslabón armado A las plebitas No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón Te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compa, ni se la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son cinturita como modelo Sus ojos Desde el principio Me enamoraron Ay, ya le gusto Y a mí me gusta Música 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 La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Música Toda una vida traté De ignorar como dolías Más haberme conformado A no tenerte a mi lado Ha sido absurda Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Qué agonía Música Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se vive en una vez Solamente me queda abrazar Lo que fuimos un día Qué agonía Música 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 Música